Algo de ellos me refiero a la banda sonora de Atlético San Pancho, nada más que hay una que no está en Spotify. De hecho, la gran mayoría no está en Spotify, de hecho en específico el soundtrack de Atlético San Pancho solamente lo puedes conseguir en físico y eso va a haber sido en cuenta. Pues vamos a ver si en el internet de las cosas encontramos algo y se lo posteamos a la banda. Ah, Punk también estaba chido con la vaca que llegó del espacio, tenía muy buenas rolas de Atlético San Pancho, chéquense ese soundtrack, está muy bueno. Perfecto, bueno Fateca, en lo que tú estás buscando, la curaduría, que ahorita nos hemos dedicado mucho a complacer a la banda, pero también hay que dejar que Fateca nos mande sus cortes, despache, porque se toma mucho el tiempo para poder maridar esta composición musical que tenemos en Sononova todos los días. Mientras tanto, fíjense que en redes sociales hay un video que ha despertado un debate a medios de la audiencia. Se trata de un clip donde un papá rapa a su hija como castigo por haberse burlado de una compañera con cáncer. Y eso abre un debate, ¿el papá del año o simplemente alguien que no supo ponerle límites a su hija en el momento adecuado? No lo sé, depende de qué tan grande fue la agresión. Justo vamos a darles contexto, porque es el debate que se ha generado justamente por esta acción. Fue el diario español El Mundo, a través de su cuenta de TikTok, que compartió el video donde se ve un hombre rapando en la cabeza a su hija, quien llora mientras le quitan el pelo. Claro. Ella diciendo, no, ya no quiero. Se oye la adolescente pidiendo clemencia. Claro, de piedad. Y el papá en cuestión, pues no parece tener compasión de su hija. Ok. Le responde con un ya no se puede, mientras le pasa la máquina cortada. ¿Ah, no? Y es en donde, según reporta el portal, ¿reporta el portal? ¿Se oye cagado? Eh, entiendo. El señor le aplicó el castigo a su hija por burlarse a una compañera con cáncer. Él dice, es la forma de hacerle pagar por reírse de una niña con cáncer y ponerla en la piel de la pequeña que está sufriendo la enfermedad. Es la descripción del video de TikTok, lo que les acabo de leer. Ok. Se los voy a dejar en redes sociales y en el Club Sononova, porque hasta el momento no se sabe ni dónde ni cuándo ocurrió esta situación. Sin embargo, lo que es un hecho es que ha provocado reacciones de N cantidad de tipos, ¿no? Tanto positivas como negativas. Donde la mayoría están a favor, otra gran parte está en contra de lo que el papá le hizo a la niña para hacerle una lección. Y creo que se merece un castigo ejemplar, pero eso no está bien. Estamos acostumbrados a castigar con tanta severidad que estamos mal. Son algunos de los comentarios que critican al papá por haber exhibido de esa manera a su hija. Y es que las personas, todo esto se los estoy leyendo de acuerdo a los comentarios que están saliendo. Las personas que están en contra del castigo afirman que la joven no solo aprenderá, no aprenderá nada de empatía, sino que también puede que sea burlona con otras personas porque es algo que aprendió en casa y es totalmente culpa de los padres. Por otra parte, están quienes aseguran que el papá le enseñó una gran lección. Quien seguramente no tendrá ganas de burlarse de alguien más en lo que le resta de existencia. Solo así llegamos a ser empáticos con las personas, escribió otra usuaria en TikTok. Hasta yo he podido decir que le puedes agarrar el correo al papá. También puede ser. Aquí te podemos dejar diferentes hipótesis, carnal, y nos podemos llevar hasta el lunes de la siguiente semana. Correcto. Eso no es el caso, carnal. Simplemente es la acción la que habla más que... ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Creen que el papá se pasó un poco al momento que hacía a su hija? Les voy a poner el video en redes sociales y, por supuesto, también en Club Sononova, para que entren a la conversación y nos digan si creen que se pasó o están totalmente de acuerdo con la reacción que tuvo por haber efectuado esta consecuencia, por haber intentado o por haber tratado de generar empatía para con la compañera que recibía las burlas de parte de su hija. Bueno, también que tan hardcore era con las burlas, también eso no lo sabemos. Es que... El mundo, no sé, aquí podemos, digo, podemos seguir aquí todo el tiempo con la nota, pero no es el caso. Mejor les digo que llegaron mensajes, Master. A ver, llegaron mensajes. Dicen, oye, ¿cuál es la...